Corta, corta, tijerita hermosa Eres tan precisa y tan poderosa Mientras encaje de bolillos hago yo Tú me ayudas y me das tu amor Con tus hojas de acero brillante Te haces maravillas en un instante El encaje luce tan perfecto aquí Es gracias a ti que yo soy feliz Tijeras mágicas en mi taller Sin ti no puedo trabajar bien Eres la estrella en mi creación Hacemos arte con dedicación Cada vez que te tomo en mi mano El mundo se vuelve más humano Tus cortes son pura precisión Juntas creamos con el corazón En cada puntada hay una canción Tus resonancias llenan la ocasión El encaje es un arte divino Gracias tijeras por tu destino Tijeras mágicas en mi taller Sin ti no puedo trabajar bien Eres la estrella en mi creación Hacemos arte con dedicación Conociéndolo con el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.